Bueno, ya nos metemos en la próxima entrevista. Es una entrevista que realmente estoy seguro les va a interesar y mucho a todos ustedes. Es notorio que la infancia y la adolescencia en nuestro país se ha visto sensiblemente afectada a raíz de la pandemia por COVID-19 a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social y todo eso ha repercutido en distintos ámbitos. Uno de ellos es el ámbito educativo y en este marco EduUi21 compartió una serie de consideraciones, de propuestas. Vamos a ver cuáles son esas ideas, esas propuestas que EduUi pone arriba de la mesa para tratar de mejorar la situación en la que se encuentra nuestro país. Lo vamos a hablar con el sociólogo, con el magíster en investigación educativa e integrante de EduUi21, Renato Perti, a quien siempre es un gusto recibir. Renato. Un placer y muchas gracias por siempre estar agendando el tema de educación. Y como ustedes decían, indudablemente EduUi21 lo que intenta es lo que siempre hemos hecho desde nuestra constitución como grupo, que es agendar temas, posicionar el debate y apoyar. Y naturalmente creemos que en este momento se requiere una mirada complementaria de afinamiento a algunas ideas. Y si ustedes me permiten, tú hacías referencia muy claramente al comunicado público que ha hecho EduUi21. Sí, es un comunicado con consideraciones y propuestas. Con consideraciones y propuestas. Yo creo que tú lo ubicaste muy bien. Es consideraciones y propuestas. Y si me permiten, hay como ocho puntitos que podemos brevemente mencionarlos. En primer lugar, nosotros reivindicamos y apreciamos el esfuerzo de liderazgo que ha hecho el gobierno nacional, la sociedad y los activos que Uruguay tenía en protección de salud, en sistemas ya de garantía de protección social y el comportamiento de la policía que permitió que Uruguay sea hoy día una referencia. Yo trabajo en educación y tengo la posibilidad de trabajar con gente de diferentes lugares del mundo. La primera pregunta que uno le hace siempre es, bueno, ¿qué ha hecho que Uruguay sea tan destacado hoy por lo que ha logrado? Por eso yo creo que primero, el primer punto de EduUi21 es resaltar el valor de lo que se ha hecho. El segundo, que hay estudios hechos por el Comité de Derechos de Niños, por UNICEF, por la propia ANEP, que muestran, por la sociedad uruguaya pediatría, que muestran los múltiples impactos que tiene la falta de presencialidad o la falta de contacto directo educativo en los niños, niñez, como tú decías, jóvenes y adolescentes. Son impactos, como tú decías, sociales, emocionales, cognitivos, comunitarios, comunitarios personales. Por tanto, la evidencia en el mundo es muy clara. Es decir, la falta o la ausencia o la debilidad de presencial atenta contra el bienestar integral de los alumnos. No los alumnos como alumnos solamente, sino como personas, porque antes que alumnos somos personas. Y eso naturalmente tiene un impacto mucho más fuerte en los sectores más vulnerables. Es decir, porque ahí la ausencia de apoyo, las debilidades de apoyo familiar atenta contra ese bienestar. El tercer elemento es que para EduUi21 es garantizar el derecho a la educación. El derecho a la educación es el derecho a la educación, el derecho a los aprendizajes y el derecho al conocimiento. Y eso naturalmente se ve vulnerado en la medida en que los niños y las niñas no tienen posibilidades de acceso a una educación que les permita justamente tener posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Pero también no solamente dice EduUi21 es el derecho de los niños y las niñas, es el derecho de las familias. Porque las familias tienen ordenamiento de vida familiar, comunitaria, laboral, todos nosotros lo tenemos, que requiere determinados arreglamientos y ordenamientos. Y que indudablemente la interrupción de la presencialidad educativa dos veces por semana, tres veces por semana, en diferentes horarios, atenta contra el propio ordenamiento de las familias. Y eso tiene mucho que ver, porque a veces las políticas sociales no son solamente políticas educativas, son también políticas familiares. Las familias se sostén de la sociedad, las familias en un sentido plural. Y eso creo que EduUi21 habla del derecho de los sujetos adolescentes, sujetos, jóvenes, niños, niñas, pero también el derecho de las familias. El quinto elemento que menciona EduUi21 es marcar lo positivo que el país ha hecho en materia de la búsqueda de respuestas. Acá decimos que Uruguay tiene un sistema educativo muy centralista, hemos hablado con ustedes varias veces. Pero por la vida de los hechos se ha descentralizado. Porque los educadores han tomado una cantidad de decisiones a niveles locales para poder garantizar el derecho a la educación. Han buscado respuestas. No han esperado una orden central. No, no esperaron una orden. Descentralizaron por la vida de los hechos. Lo que cuesta tanto a nivel central, que es ese sistema tan centralista, prescriptivo, que muchas veces deja sin espacio a los centros educativos, y bueno, los educadores, los alumnos han tomado decisiones. Y hay cosas increíbles que están pasando hoy a nivel público, privado, sin distinción, en los centros educativos de nuevas respuestas educativas, de nuevas formas de entender la educación. Por eso nosotros creemos que hay que reivindicar ese espacio y hay que documentar eso. Porque eso es el gérmen del cambio educativo. Y tú hablabas, los últimos tres puntitos, tú hablabas de las propuestas de EduUi21. Nosotros hacemos un orden de propuestas que tiene ver con la política educativa. Con propuestas más de orden de política educativa. Y ahí decimos, es formidable lo que Uruguay ha hecho este grupo asesor científico honorario. Las nuevas relaciones entre la ciencia y la política que se están generando en Uruguay aventuran un espacio increíble de oportunidades. Ojalá que el sistema político esté a tono con eso y le dé a la ciencia el valor y la importancia para que siga ese proceso. ¿Por qué no creamos un grupo asesor educativo honorario? ¿Por qué no lo creamos un grupo que sea conlementario al grupo asesor científico? ¿Para qué? Para que el Parlamento Nacional, a ver, estaba recién el diputado Lema, o el gobierno nacional, tenga un grupo asesor educativo honorario, integrado por destacadas personalidades. Que nadie, si en educación, pensar en un radio en educación, o pensar en un cohen en educación, o pensar en un paganín en educación, Uruguay los tiene, Uruguay los tiene. Serían incuestionables. Serían incuestionables. Claro, pongamos un cohen, un pagarín y un radio en educación, a pensar la educación. No solo en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo. Aprovechemos esta oportunidad para cambiar la educación, para transformar la educación, y tengamos un grupo que estudie la evidencia, que dialogue con radio, que dialogue con pagarín y que dialogue con cohen, que dialogue con todo el grupo, y que tome medidas educativas, porque la educación tiene su especificidad en las respuestas. Entonces decimos, y que ese grupo no sea solo un grupo de gobierno, de asesor al gobierno, sea un grupo de asesor al Parlamento, porque de U21, y ustedes saben, siempre hemos marcado la necesidad que los acuerdos educativos sean de largo aliento, por lo menos por una década, e interpartidarios, tejiendo entre todos los sectores políticos. Y después crear un fideicomiso, un fondo coronavirus, un fondo COVID-19, para que la sociedad aporte, el sector privado, el sector público, aporte a qué? A dos cosas fundamentales. Una es garantizar la reconexión. En el mundo, los estudios que hay hoy día, muestran que uno de los desafíos fundamentales que presentan los sistemas educativos es cómo reconectás, cómo revinculás al alumno al centro educativo. Y ahí requerís de apoyos, requerís de especializaciones, requerís de enfoques interdisciplinares y requerís de recursos para hacer eso. Pero si vos no reconectás, no hay educación. Reconexión, o sea, desconexión que se vio ampliada. Exactamente. Ya teníamos una desconexión anterior, ¿se acuerdan que hemos hablado acá de la expulsión del sistema educativo? Ahora eso es agravado. Entonces, eso implica recursos, implica esfuerzos interdisciplinares y unidad en conjunto. Y además, para garantizar presencialidad. Y la presencialidad no significa solamente el centro educativo. Lo ha dicho Juan Pedro Mir muchas veces en estos días. ¿Por qué no hacemos que los centros educativos funcionen en redes, con los espacios sociales deportivos, comunitarios, con otros espacios que la sociedad tiene de capacidad ociosa muchas veces, para justamente tener redes, redes socioeducativas que apoyen? Entonces, la presencialidad no tiene que ser solamente en el centro educativo. ¿Por qué la presencialidad no puede ser en un centro barrial? ¿Por qué no puede ser en un centro polideportivo? Ahí está. Por ejemplo, una escuela X, que no le dan las medidas sanitarias para retomar la presencialidad en todo el horario, podría tener dos veces por semana, en cada grupo, los pone en dos clubes cercanos. En el salón comunal del barrio. Garantizando, garantizando, por eso decimos, un comité educativo que estudie eso, que se vincule con el grupo asesor y que busque respuestas en conjunto. Por ejemplo, para eso, concretamente lo plantea el 21. Comisiones departamentales. Revetializar las comisiones departamentales para justamente buscar el trajo, el vestido a medida de cada región. Porque cada región, cada zona, cada barrio tiene contextos distintos. Pero yo me imagino que el área del deporte, que está liderada por BAUSA, va a estar muy abierto para poder dialogar, para buscar esos espacios, también otros. Digo, yo creo que hay que buscar potenciar la infraestructura social disponible que tiene Uruguay, ociosa en muchos casos, en horarios, para poder hacer eso. Ahora, pero tenemos que tener horario docente para hacer eso. Tenemos que tener horario docente. Y eso implica, por eso decimos, del fondo coronavirus, tenemos que potenciar al docente, tenemos que buscar más recursos, tenemos que aumentar el tiempo docente, tenemos que apoyar al docente para capacitarlo para que lo pueda hacer. Pero eso requiere, naturalmente, una visión distinta de la política educativa, y ese es el concepto que quiere transmitir el Edo 21. Una educación mucho más abierta. Ustedes saben que la ANE muchas veces es muy endógena, es muy hacia adentro. A mí me preocupa mucho cuando seguimos hablando de esos sistemas de consejos, de dirección. No, hablemos de la educación como un todo. La educación no es primaria, secundaria, utuco, dicen, no, la educación es un... Son como particiones, chacras. Sí, sí, pero justamente, pero esas particiones han sido una de las causas fundamentales porque el país tiene los niveles de expulsión del sistema educativo que tiene. Entonces, dejemos de hablar de chacras, dejemos de hablar de parcelas, hablemos de la educación en conexión con la sociedad civil, con el sistema político, con el parlamento, con los espacios comunitarios locales. Abramos la cancha. Si no abrimos la cancha, no hay respuesta educativa. Operti, esto es un tema macro de discusión que ya viene de antes, ¿no? Sí, sí, pero... Cuando el UIN21 irrumpió con sus propuestas en general. Concretamente para esta situación, hablamos de estos espacios, ¿hay tiempo, por ejemplo, de aplicarlos antes de que termine el año? Para la urgencia de las familias, ¿no? Que pueden sentir que este año está perdido, como afirma. Yo creo que hay dos cosas ahí a tomar en cuenta. Yo creo que puede haber algunas medidas inmediatas de búsqueda de apertura de esos espacios, naturalmente con la evidencia y el sostén científico necesario. Creo que también es un tema de espíritu de apertura hacia la sociedad, que es importante, sobre todo pensando en el año que viene. Y el otro es empezar a calibrar en mayor medida, viendo la evidencia que está surgiendo de diferentes regiones del mundo, cuál es el impacto real que podría tener una mayor presencialidad en términos de las posibilidades o las probabilidades de contagio de la población. Hay estudios, por ejemplo, yo leía, antes de hacer un estudio en España, en la Universidad de Cataluña, que muestra a nivel de España que el impacto que tiene la presencialidad en términos del contagio, el aumento de la presencialidad, es muy bajo. En Francia, por ejemplo, el aumento importante que ha habido de casos de COVID-19 en las últimas semanas no se explica por la presencialidad educativa, se explica por, digamos, comportamientos poco irresponsables de la población, inclusive la más joven. Es que la clave ha sido eso. Esa es la población más joven, bares, restaurantes, eso es la explicación de buena parte de Europa, porque lo que pasa en Europa, lo que pasa en Bélgica, lo que pasa en Francia, lo que pasa en España. Pero no es por la educación. Si tú ves, yo sigo bastante el sistema educativo francés que ha pasado porque me parece interesante porque Francia ha tomado la decisión de total presencialidad, o sea, tiene total presencialidad. Y el impacto que ha tenido la presencialidad en los centros educativos franceses en cuanto al contagio ha sido muy menor. Y por último, hay dos puntos últimos, primero en que son el sistema educativo. Uno son acciones curriculares, tú mencionabas algunas de ellas. Acciones curriculares implica qué? Implica empezarnos a reparar, creo que el país lo pudo haber empezado antes, pero bueno, eso es cuestión de evaluaciones que uno puede hacer. Empezar a repararse para transitarse al modo híbrido. ¿Qué significa el modo híbrido? Que va a ser el nuevo modo educativo, independientemente del COVID-19. ¿Qué es? La presencialidad y la virtualidad, la educación presencial y a distancia, complementarias, porque hoy, por hoy, todos nosotros aprendemos en diferentes espacios. Aprendemos en nuestros espacios formales, pero aprendemos también en espacios informales, aprendemos de distintas maneras. Entonces, la educación de futuro no va a ser solo una educación presencial, más allá del COVID-19. Entonces, prepararnos para eso, lo que plantea el 2021 es, preparemos a los docentes, como tú decías, para eso, cambiemos la formación docente, tratemos de ampliar el tipo pedagógico para los sectores más vulnerables, empecemos a trabajar en el modo híbrido. Uruguay tiene una condición única en América Latina, que lo ha mostrado informes, uno reciente del BID lo ha destacado. Uruguay tiene una tasa de conectividad, un acceso, en virtud fundamentalmente del Plan Ceibal, a plataformas y a recursos educativos, contenidos educativos, que ningún país en América Latina no tiene. Viene lejos, el más cercano que es Chile. Pero, pero, por diferentes razones, justamente por tener un sistema educativo tan poco dialogante con el Plan Ceibal en los últimos 15 años, porque si el ANEP hubiera dialogado fluidamente con el Plan Ceibal durante los últimos 15 años, hoy teníamos un modo híbrido instalado y el país estaba en muchas mejores condiciones de enfrentar la pandemia. Igualmente lo enfrentamos bastante bien porque el Plan Ceibal estaba. Si no hubiera estado el Plan Ceibal, hubiera sido peor, nefasto. Pero hay que avanzar hacia ese modo híbrido educativo que implica, y hay que formar a los docentes, hay que revisar la formación docente, hay que revisar los currículos de primaria y secundaria. Entonces, eso EDU21 lo plantea. Y por último, EDU21 recuerda, y nos parece importante decirlo, ¿se acuerdan que acá lo discutimos con ustedes? Entonces tenemos nuestro libro abierto donde había una serie de propuestas de reforma integral y decimos que la educación uruguay podría transitar hacia una educación básica integrada de 4 a 14 años que integrara educación secundaria y educación primaria básica y que a su vez es una educación de adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años. Porque una educación por ciclos se enfrentaría mucho mejor a la pandemia. Porque en vez de tener la evaluación por año, lo que plantea EDU21 en su documento es una evaluación por ciclos. Hoy, Faveiro, en uno de los diarios, habla algo de eso. El tema de eliminar la repetición o discutir la eliminación de la repetición y el tema de empezar a quitar esos cortes por año que se están dando. Bueno, eso justamente... Me alegra mucho que Faveiro haya dicho eso porque los cortes por año son la principal fuente de expulsión de la educación. Entonces, en vez de tener cortes por primaria, secundaria, ¿por qué no tenemos una educación básica de 4 a 14 años sin cortes donde lo importante es la progresión de los aprendizajes del alumno y el sistema educativo apoya eso? Y terminamos con la repetición o terminamos con los modelos sumativos que, en definitiva, lo que hacen es perjudicar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. ¿Han tenido alguna respuesta del gobierno a estas propuestas? Y por lo menos a esta propuesta de ese grupo asesor en educación? Nosotros hemos, hace un par de días empezado, estamos en un intenso proceso de difusión pública a la ciudadanía de la propuesta. Esperamos, sí, tener contacto con el gobierno en los próximos días. Vamos a pedir una serie de entrevistas con las autoridades. Le vamos a hacer llegar el documento, le estamos haciendo llegar el documento al presidente de la República, al ministro de Educación, doctor Pablo Asilveira, al director nacional de la NEP, profesor Robert Silva. Y EDU21, todos los días está abierto. EDU21 es llamar, todos quienes, he dicho, tienen el WhatsApp y el teléfono de EDU21, así que llaman y nosotros estamos a la orden. Nosotros lo que creemos es no, a ver, la sociedad requiere de miradas externas al sistema político, no para cuestionar, sino para apoyar los cambios. Entonces, en eso está EDU21 y creemos que ahora es momento de abrirse a la discusión. Y hay un punto ahí final que quisiera decir, que EDU21 reivindica nuevamente, el valor del acuerdo político interpartidario. Estos temas no pueden ser asuntos de un solo gobierno, ni siquiera de una coalición en particular. Tienen que ser del colectivo político del Uruguay, porque son temas que requieren decisiones fundamentales. Si el Uruguay toma buenas decisiones educativas en el corto plazo, vamos a estar en mejores condiciones porque tenemos infraestructura tecnológica y tenemos recursos que lo ha dado el Plan Cebal como para dar un salto en calidad. El gran tema es sistema educativo compacto, integrado, con capacidad de liderazgo y con mucha apertura y capacidad de escucha de la sociedad. Por eso también EDU21 hace una fuerte valoración positiva de lo que han sido las familias, reivindicando, apoyando, de hecho, ya nos reunimos con las familias, tuvimos una reunión la semana pasada, muy positiva, donde no hay nada, no es política partidaria, no es partidiciación, no, es discusión sobre educación más allá de credos y afiliaciones. Renato, muchas gracias como siempre, un placer recibirte como siempre. Debo hacer una puntualización porque yo referí que Faveiro había dicho esto en El País, en realidad es en el Título del Observador donde dice, y el título dice, Primaria quiere eliminar notas y repetición más allá de la pandemia y también se anuncia ir hacia una reforma de la currícula pensada en ciclos de a tres años y no tan fragmentada año por año. Es una buena noticia. Entonces, o por lo menos es fermentar la discusión de estos temas. ciclos de tres años pensados en una educación básica de 4 a 14 años. Eso va al mundo y el mundo muestra que cuando los países progresan así, van bien. Gracias Renato. Un gusto. Cerramos por acá la entrevista.